La que no guarda rencores te perdona errores Siempre con caricias de amor, la que me pone en alerta con su sexto sentido Sin fallar a su predicción, ella es en realidad un ser extraordinario Ya cabe el diccionario y ninguna palabra te describe mamá Eres tu mamá, el ángel de la guarda cuando algo marcha mal Mamá, y los problemas tú conviertes en sonrisas y el sol vuelve a brillar Eres tu mamá, la que ahuyenta mis miedos cuando me ves llorar Mamá, un privilegio es tomarte de la mano y darte un beso a la vez Tal vez me escuche yo, un tanto egoísta al pedirle adiós Tenerte siempre a mi lado, porque te amo mamá Ella es en realidad un ser extraordinario Ya cabe el diccionario y ninguna palabra te describe mamá Mamá, eres tu mamá, el ángel de la guarda cuando algo marcha mal Mamá, y los problemas tú conviertes en sonrisas y el sol vuelve a brillar Eres tu mamá, la que ahuyenta mis miedos cuando me ves llorar Mamá, un privilegio es tomarte de la mano Mamá, eres tu mamá, el ángel de la guarda cuando algo marcha mal Mamá, y los problemas tú conviertes en sonrisas y el sol vuelve a brillar Eres tu mamá, la que ahuyenta mis miedos cuando me ves llorar Mamá, un privilegio es tomarte de la mano y darte un beso a la vez Tal vez me escuche yo, un tanto egoísta al pedirle adiós Tenerte siempre a mi lado, porque te amo mamá Eres tu 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 mamá